Finalizar esta jornada o la madrugada del jueves, estará llegando este sistema frontal con un incremento en la nubosidad, el factor viento escasa, son las lluvias para el día de mañana, 16 muy temprano, el valor mínimo mayormente nublado con el factor viento por la tarde, medio nublado, temperatura de 21, 17 por la noche, seguimos hablando de nubosidad media y alta y para el fin de semana, estamos hablando de temperaturas mínimas de 13 a 16, máximas de 22 a 25 grados, cielo medio nublado o parcialmente soleado, el lunes 17 con 24 mayormente nublado y el martes el ambiente cálido estará de regreso con una temperatura de 30 a las 10 de la mañana con 40 minutos, son los detalles del pronóstico del tiempo, no me despido, regreso en tan solo momentos, buenas tardes.